La Catedral de Valencia acogió el sábado 15 de octubre, fiesta de Santa Teresa, la Asamblea Diosesana en la que se aprobaron las aportaciones al proyecto de pastoral evangelizadora. Un plan que incluye 233 acciones para parroquias, arciprestados, sacerdotes y fieres laicos, con el objetivo de que la Iglesia de Valencia sea una iglesia samaritana, en donde se sienta el servicio de la acción de la caridad como la propia acción de la Iglesia. Sacerdotes y laicos de todas las parroquias de la archidiócesis, así como representantes de colegios, institutos de vida consagrada, movimientos y asociaciones de fieles, votaron a través de dispositivos móviles las diferentes propuestas de los bloques en las que se enmarca el proyecto. La Asamblea fue presidida por el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, que indicó que con el proyecto se quiera hacer una diócesis misionera. Emprendamos pues una pastoral aunada, formulemos unas líneas o propuestas pastorales comunes y fundamentales, realistas y renovadas para nuestra diócesis de evangelización en nuestra sociedad, con realismo y sin prisas, con responsabilidad y participación y con ilusión y esperanza. Con el auxilio del Señor y de la Virgen Santísima, edifiquemos una diócesis valencia evangelizadora, muy cercana y acogedora, próxima a todos, especialmente a los últimos y desheredados, una diócesis en suma misionera. A todos invito a que nos dispongamos a aprobar y recibir este proyecto con sencillez y apertura de corazón, y con espíritu humilde y de colaboración eclesial nos aprestemos a llevarlo a cabo, si es que es esto lo que el Espíritu Santo dice a nuestros diócesis. El arzobispo de Valencia también señaló que necesitamos superar la vergüenza y los complejos y no echarnos atrás en el anuncio del Evangelio. Tenemos complejo de proclamar abiertamente a Jesucristo en la vida y en plazas públicas, en los nuevos areópagos del mundo contemporáneo, como son los medios de comunicación social, el compromiso por la paz, el desarrollo y liberación de los pueblos, la defensa de los pueblos pequeños y de las gentes del campo, orilladas, la promoción de la mujer y del niño, la sal de la investigación científica, etc. Necesitamos superar la vergüenza y los complejos y no echarnos atrás en el anuncio y presencia del Evangelio, llamado a imaginar y configurar todas las realidades de la vida. Y esto siempre desde el respeto exquisito y pleno a las convicciones ajenas, sobre todo a las personas y a su libertad, y reclamando al mismo tiempo el respeto a las propias de nuestra fe cristiana. Nunca desde la imposición, la exclusión o el avasallamiento. La fe se propone, no se impone. Con la Iglesia de todos los tiempos comparto una firme convicción. El Evangelio afeita todas las zonas de la vida y tiene toda la capacidad para renovar desde dentro los sistemas de pensamiento, la mentalidad, los criterios de juicio conforme al designio de Dios. Asimismo, el Cardenal Cañizares añadió que una fe que no se hace cultura es una fe no suficientemente pensada ni vivida. El nuevo proyecto pastoral da una serie de propuestas evangelizadoras para las diferentes áreas pastorales, como son la caridad, la catequesis, la comunión, la pastoral familiar, la liturgia o los sacramentos, entre otras. En la Asamblea, el Cardenal estuvo acompañado de sus obispos auxiliares, monseñores Esteban Escudero, Arturo Ross y Javier Salinas, el vicario general Vicente Fontestad, el canciller secretario Jorge Miró y el vicario de Evangelización del Arzobispado, Javier Llopis. Además, participaron representantes de confesiones cristianas y de otras religiones que fueron invitados expresamente por el Cardenal Cañizares. También hubo un hueco para un detalle entrañable, cuando los mil participantes en la Asamblea Diocesana felicitaron por su 71 cumpleaños al arzobispo, que lo celebraba ese mismo día. ¡Gracias! ¡Gracias! Y muchísimas gracias de todo corazón. Me habéis emocionado. ¡Gracias! 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 Y simplemente os digo una cosa. que algo nos querrá decir Dios con haber celebrado, estar celebrando esta Asamblea, precisamente el día de Santa Teresa. ¡Aprendamos de ella! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!